Contentos de anunciarle, Flopi, la segunda edición de Canta Maldonado. En este año será regional, estamos invitando a otras ciudades, a otros departamentos también a participar, con gran expectativa, ya hay muchos inscriptos y se va a estar desarrollando en diferentes lugares de Maldonado y Punta del Este, con una gran final aquí en el Teatro Cantegril. Hay una versión de Canta Maldonado Kid, que van a poder participar niños de 6 a 14 años. Estamos muy contentos porque muchos padres preguntaban para que los niños puedan participar y bueno, por eso en este año tenemos la novedad que los más pequeños también van a poder participar. Sí, Canta Maldonado 2020 fue un éxito, con una gran final, con un jurado de renombre, con Carlos Perciavale, con Luz del Alba Rubio, con Alfredo Oreiroz de Montevideo, participando de jurado. Estuvo también Bravilo Azanel, el ganador de La Voz Argentina 2018, que lo vamos a volver a convocar este año también. Muy contentos y también con el apoyo del público aquí de Maldonado. Bueno, la inscripción es libre, o sea, no hay una condición previa para nada más que tener el amor y ganas de vincularse con artistas y amar la música, eso es lo principal, venir a disfrutarlo. Las inscripciones ya están abiertas, solo durante el mes de julio, o sea que ya nos quedan unos días para cerrar las inscripciones. Y pueden informarse por las redes sociales, Canta Maldonado, buscan por todas las redes sociales, que ahí van a encontrarnos enseguida. O al celular, 094-790-090, ahí enseguida los vinculamos a la página con las bases y formularios de inscripción. Es todo súper sencillo, la primera etapa van a nada más que participar haciéndose un video a modo de selfie. Puede ser así, lo más básico, tipo la música de fondo y vos cantando a modo de selfie. Esa es la primera etapa, así súper sencilla, no se precisa ni mucha producción ni grandes requerimientos técnicos, más que poder mandarnos ese videito de 30 segundos en un minuto. De ahí la primera etapa. Y bueno, eso, después ni hablar, va a haber un proceso que dura unos dos o tres meses, donde bueno, primero vamos a conocernos, obviamente, vamos a tener varias presentaciones en vivo, apuntando a una gran final, semifinal y final, donde bueno, ahí ya tendremos espectáculos en algunas salas del departamento, compartiendo escenario tanto con artistas locales como con artistas de renombre internacional, como te comentaba Miguel Ángel, y bueno, varias sorpresas también que vienen preparándose para esta edición. Vamos a entregar el voucher a la ganadora Valentina Hernández.